Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y no has querido darte cuenta Que el amor de tu vida lo tienes tan cerquita enseguida de ti Y está tan descuidado, perdido, temblando de frío Se te está acabando el tiempo Ella está tan confundida y es cuestión de un mal momento Para que flote y te diga en tu cara tantas cosas que no le gustan de ti Así me lo dijo a mí Dile cuánto la quieres, si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada no seas cruel, no le portes las alas Dile cuánto la quieres, si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre para alguien que la ama con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo que llegue el momento Y aquí sigo esperando su amor Dile cuánto la quieres, si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada no seas cruel, no le portes las alas Dile cuánto la quieres, si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre para alguien que la ama con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo que llegue el momento Oh 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 Gracias por ver el video